En esta conversación el delegado presidencial regional de la región de Los Lagos, Carlos Geise. Delegado, ¿cómo está? Buen día. Quisiera, además de saludarlo, por cierto, que nos contara. Fueron cientos los voluntarios de bomberos que trabajaron y me imagino que siguen trabajando hasta esta hora. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes más oficial? Sí, muy buenos días. Buen día. Efectivamente, nosotros estamos aquí en este momento en el lugar de los hechos, donde están trabajando aproximadamente 400 bomberos de las compañías de Castro, de Chiloé y también del continente. Puerto Aras, Yanquihue, Puerto Montt y Calbuco también han venido a apoyar. La verdad es que es desolador ver el lugar. Aquí en Castro la semana pasada tuvimos el incendio de los seis palacitos y ayer tuvimos tres incendios aquí en Castro. Pero posiblemente al menos uno de esos se presume que fue intencional. Y bueno, el que tenemos ahora se pudo controlar. Anoche trabajaron... ¿Está controlado? A ver, el incendio se vive en dos sectores. Uno tiene la parte forestal, que es lo que están los matorrales, árboles y pastizales. Y lo otro es que ahí fue donde se inició este incendio. Que este incendio se había iniciado los días anteriores, se había apagado y tuvo un rebrote. Y ayer, con las altas temperaturas y con el viento, este rebrote no lo alcanzó a controlar oportunamente. ¿Delegado? Sí. Delegado, ¿cómo le va? A ver, el gran drama para estas familias comienza ahora con la pérdida total de sus bienes, de sus enseres, de lo más importante para cualquier persona que es su casa, su hogar, sus cosas, sus recuerdos. En fin, todo lo que implica, ¿no es cierto?, un incendio de estas características arrasador. ¿Qué va a pasar con estas familias? ¿Qué le ofrece el Estado, digamos, y las distintas organizaciones que pueden ir en apoyo precisamente de estas familias y de sus integrantes? Bueno, desde el primer momento estamos apoyando y acompañando a estas familias. Se dispuso ayer, en primer lugar, era controlar el incendio. Eso y para eso se dispuso de que tenga un helicóptero de la FAC, que traiga el combustible para el helicóptero de CONAP que estaba funcionando. Y eso estuvieron operando hasta la última hora. Y eso fue el gran apoyo y la gran ayuda para poder controlar las demás casas que estaban llegando. Junto con eso, el municipio, con la Subdere y con todo el equipo, la subsecretaria de la Subdere, está aquí en Castro. Estamos aquí en Castro. El ministro del Interior llega un rato más junto al ministro de la Vivienda. Y también la ministra de Agricultura va a venir acá para poder disponer de todas las medidas necesarias para poder acompañar y ayudar a esta gente. Por lo pronto, el municipio dispuso ayer los albergues. Normalmente, en una situación como esta, el primer día los albergues no son muy ocupados porque la gente tiene redes, tiene familias, apoyan entre ellos. Pero ese albergue está disponible. Hay dos albergues y se necesita un tercero también. Y entre esas medidas, delegado, entre esas medidas, supongo que también está considerado o se va a considerar la reconstrucción de las casas así como ocurrió en Santa Olga en 2017. Está, por un lado, el apoyo con... porque no quedó nada, nada. Entonces, en un primer lugar está con el apoyo de un subsidio para la rienda y, posteriormente, la reconstrucción de las viviendas. Por eso, el municipio tiene que levantar la ficha y va a ser todo el catastro para poder identificar a esta gente. Estamos viendo también con el registro civil para poder recuperar mucha documentación, sobre todo con la identidad, de aproximadamente estas 400 personas que podrían haber sido afectadas de estas 100 viviendas. 400 personas, increíble, ¿no? Mauricio Bernardita, Francesco. Sí, yo tengo una pregunta para el delegado, justamente, que mencionaba recién la llegada de algunos ministros. A mí me informaban desde el interior que, claro, que el ministro estaría llegando, Rodrigo Delgado, pasada a las 10 de la mañana. Es importante porque, al final del día, delegado, puede ser que sea necesario que el presidente libere recursos excepcionales, justamente, para enfrentar. Y aquí la pregunta, ¿en la crisis actual, lo que se está viviendo ahora, o pensando justamente en el plan de reconstrucción, cómo funciona el Estado de esa manera? Bueno, nosotros, ayer, a media tarde, hicimos un BOE de emergencia, donde dispusimos de todas las necesidades. Se levantó antes de eso una alerta roja para poder disponer de recursos y poder mover personal. Y con eso funcionamos durante el día de ayer. Y, afortunadamente, como digo, esto se pudo contener en el día de ayer. Hoy día tenemos un BOE programado, en cuanto llegue el ministro, que lo esperamos que va a llegar en una hora más, algo así. A las 10 y cuarto vamos a tener un nuevo BOE, donde vamos a definir la estrategia para poder ayudar, a través de los distintos servicios del Estado, a toda la gente afectada. Pero eso descarta, diría usted, por ahora, la opción de que el presidente, vía decreto, libere nuevos recursos. ¿Qué opciones hay a nivel del Estado, o con lo que tiene la región, es suficiente? No, lo vamos a ver en el COE, depende de las necesidades y de los recursos que hay. Aquí vienen recursos de nivel central. Por supuesto que tienen que venir, no basta con los recursos regionales. Estos subsidios son adicionales a los que ya tenemos. Eso es lo que vamos a pedir. Tenemos bastante lesionados, hay alrededor de 15 lesionados de bomberos. Y también algunos lesionados de personas que ayudaron. Pero son lesiones de... Eso es algo que debemos agradecer a Dios, de que tenemos... No tenemos ningún fallecido, no tenemos ninguna... O sea, con esa magnitud, delegado, de verdad que casi milagroso. Mauricio. Delegado, ¿cómo está? Buenos días. Le saludo a Mauricio Jurgensen desde acá. Le quería preguntar un poco cómo fue la reacción frente a la emergencia. Porque ayer en la tarde hubo varias versiones que daban cuenta de que no había suficiente agua para poder enfrentar la situación. Siempre en este tipo de cosas, cuando las tragedias son grandes, digamos, ¿no? Se generan también dudas respecto a si están habilitados, si tienen la capacidad suficiente para accionar frente a algo de esta enverdadura. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Porque además se están repitiendo estos fenómenos. No estábamos hablando, de hecho, de lo que había pasado la semana pasada, con estos palafitos que se quepan ahí mismo en Castro. Ahora esto, aparentemente algo no anda bien. Digo, pero está la comuna, está la ciudad de Castro capacitada para poder enfrentar algo de este tipo. ¿Qué experiencias sacaron de ayer respecto a eso? Aquí se ve la solidaridad y el apoyo que existe de las distintas personas y empresas de toda la comunidad. O sea, ayer, cuando partió esto, efectivamente tuvimos la conversación con el gerente de ESAL para que disponga de la mayor cantidad de agua en los sectores. Porque las aguas están sectorizadas y cuando hay mucho consumo en un sector, se cae la presión. Entonces, para que ellos coordinen la forma de poder disminuir presiones en sectores bajos para que a este sector venga mayor presión. Entonces, hubo un problema de presión de agua ayer durante la emergencia, ¿no? Es que con esa cantidad de agua que consumen los bomberos, siempre va a haber una disminución de la presión. Pero ahí es donde viene la solidaridad del equipo. Aparte de los camiones alquíbes de bomberos, llegaron camiones alquíbes de bomberos del continente. De Yanquihue llegó uno. El municipio también tiene camiones alquíbes. Y la empresa Salmonera, hay que agradecerte, porque dispusieron de sus camiones de transporte de SMOL para poder llegar con agua. En ningún momento tuvimos falta de agua producto de esta cantidad de camiones alquíbes que transportaban y llegaban al lugar mismo donde los bomberos tienen dispuestas las piscinas. Delegado, y lo último, porque creo que una vez más, hablando de las lecciones aprendidas, ¿no? Pasó con Santador, que lo comentaba Mirna. Si van a reconstruir en el mismo lugar, me imagino que la lección aprendida también es tomar recaudo respecto a lo mismo, porque el bosque va a estar donde mismo, el riego va a ser el mismo. No tiene mucho sentido pensar en reconstruir en el mismo lugar sin tomar consideraciones, que, por ejemplo, alejen la zona presidencial de las zonas que puedan ser más combustibles, ¿no? ¿Están ya pensando en eso? Todo lugar va a tener su riesgo por algún motivo. En este sector específicamente, claro, hay al lado pastizales, que lo que hay que hacer es controlar esos pastizales oportunamente. De que en épocas de verano poder tener un corte o tener a lo mejor unos cortafuegos. O hacer cortafuegos más grandes. Claro, perdón, ¿de quién hay esa responsabilidad, delegado? Porque finalmente 140 viviendas, personas lesionadas, pérdida total de tantas familias, 400 afectados. Uno dice, me imagino que aquí viene una sanción y una sanción ejemplificadora también para el resto de la población, para que no se cometan los mismos tipos de negligencia, ¿o no? Bueno, la Bocar está llegando en este momento, hay un la Bocar acá, pero está llegando un equipo de Santiago, también viene un equipo de agrónomos para ver el tema, dónde partió esto. Aquí lo principal es la responsabilidad de las personas que hacen fogatas, que hacen quemas no autorizadas, y sobre todo es importante el aviso de toda persona que ve algún inicio de fuego. Nosotros siempre hemos dicho que el mejor incendio es que de chiquitito se puede apagar, y de chiquitito es cuando recién nace. Ya, pero en esa misma línea entonces, delegado, lo que le preguntaba Mauricio, la normativa, ¿quién fiscaliza, quién hace esas zanjas para evitar que la población esté expuesta eventualmente a un nuevo siniestro? Perdón, porque, delegado, me quiero sumar a lo que dice la Ángeles, porque en el caso de Santa Olga, para decirlo bien en simple, desde entre las poblaciones la casa termina acá, hay una calle, y empieza el tiro al bosque, ¿no? Entonces la lección que se tomó en el bosque era extenderse, hacer una zanja más deprecisa, en caso de que fuera fuego, el fuego llega hasta ahí, puede reaccionar mejor, está mejor habilitado para llegar a los bomberos. Digo, nadie quiere pensar en lo peor, pero esas cosas pueden pasar, y si vuelven a pasar es como no aprender nada, ¿no? Bueno, toda ciudad termina en el área rural. La parte urbana termina en la parte rural. Pero se puede alejar, comillas, esa cercanía, ¿no? Claro, las ciudades van creciendo y las poblaciones van creciendo y van comiéndose el sector rural. Entonces, en los momentos en que se termina de construir, la persona que queda en el área rural es la que tiene que tener la responsabilidad de tener controlado sus pastizales, sus árboles, etc. Pero la actividad también. Ahora, lo que pasa algunas veces es que hay quebradas, donde es más difícil, y la zona boscosa hay que mantenerla, porque esa es la que tiene la conservación de los humedales. Sí, le va a hablar Gianfranco Marcones. Delegado, Gianfranco Marcones por acá, ¿qué plan tienen pensado para lo que viene mañana? Porque viene algo positivo desde el punto de vista del incendio forestal, porque comienzan las precipitaciones tanto sábado como día domingo, pero también, por otro lado, no es tan positivo para la gente, por supuesto, que está sin casas. También tienden a haber a veces algunos desprendimientos de tierra con estos lugares que quedan muy erosionados por los incendios forestales. Sí, bueno, afortunadamente hoy día no va a ser tanto calor como ayer. Las condiciones del viento están cambiando, que son favorables para el sector habitacional, pero desfavorables para el sector forestal, porque se va a ir hacia esa área. Pero, afortunadamente tenemos los dos helicópteros acá. La FAC se impuso, trajo anoche un Twinoter con combustible. Por lo tanto, combustible tenemos para operar todo el día. Y a mediodía llega un camión cisterna que trae el combustible para el helicóptero de CONAF. Por lo tanto, la logística para poder controlar esto está y la tenemos. Los albergues están funcionando para poder tener a estas personas y también para poder darle alimentación. ¿Delegado? Sí. Sí, realmente un comentario no solo para usted, sino para todas las autoridades desplegadas a lo largo de todo el país, porque fíjese que esto va a ser, ojalá no, pero esto va a ser más frecuente, precisamente por lo que nos ha estado, digamos, innumerablemente, en innumerables ocasiones, quiero decir, contando Gianfranco Marcones, porque las condiciones climáticas, porque el calentamiento global, porque no llueve lo suficiente, porque tenemos un déficit hídrico, porque tenemos mucha sequía. Entonces hay una multiplicidad de factores que hace que, lamentablemente, estos hechos puedan repetirse. Y ahí yo le diría un llamado a las autoridades para que se haga una campaña a nivel de medios de comunicación, de cosas que hay que evitar, de pastizales que no se tienen que quemar, como decíamos acá, o si se van a hacer, se tienen que hacer de una forma totalmente controlada. Enseñar a la población a no acopiar maleza, qué sé yo, escombros que son altamente combustibles, porque al final, de verdad, la tragedia es muy grande, y el costo humano que esto tiene para estas familias, además, para volver a levantarse, más allá de las ayudas que les puedan ofrecer ustedes, eso va a tomar un tiempo, y hay una angustia, y hay una sensación terrible, ¿no?, después de la pérdida total. Y el estrés postraumático. Pero el estrés postraumático. Cualquiera de nosotros, imaginémonos que se nos quema nuestra casa. No, no, no. Es terrible, terrible, y saber que no podemos hacer nada. O sea, que veíamos estas imágenes ayer, y era como que el infierno está aquí. Es lo mismo que pasó en Santa Olga, lo mismo que ha pasado tantas veces en Valparaíso. O sea, un llamado, por favor, delegado, se lo pido de verdad. Campaña a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, cómo tenemos, porque todos estos incendios normalmente son previsibles. Fíjese usted, en general, no sé, ¿en qué porcentaje? 99,7% está el hombre. Sea casual o intencional, pero está la mano del ser humano. Es eso nomás, delegado. O sea, por favor, que se tome esto con toda la seriedad que se necesita, porque estamos viviendo un momento climático tremendamente complejo para el país. Así es, bueno, nosotros, en todas las campañas que hemos hecho este año, ya hemos hecho tres campañas con ONEM y con CONAP, donde se informa a la comunidad, se informa a la población de los riesgos del incendio, de las altas temperaturas, del control que tienen que tener, y sobre todo, del aviso oportuno. Sí, una es que no se haga quema, que no se haga ninguna fogata, pero la otra cosa es que si alguien ve cualquier humo, desde que nace el humo, mientras antes se pueda controlar, más fácil es para los bomberos, para CONAP y para las brigadas, el punto de trabajar. Así que esa educación tiene que ser insistentemente informada y vamos a continuar en eso, porque de eso depende de que la población tome la conciencia. Totalmente. ¿Bernardita? Delegado, buenos días. Le habla Bernardita Cruz. Le quiero preguntar por la ayuda inmediata que se necesita en la zona. Ha estado hablando de los albergues que ya están en funcionamiento. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Las campañas que se están realizando, por supuesto, cuentan con las pantallas de Canal 13 para poder divulgarlas y que llegue la mayor cantidad de ayuda posible, lo más nuevo posible. ¿Cuáles son las cosas que más se necesitan? A acordarse también de ayudar a los bomberos. Los dejan ahí todo, claro. ¿Delegado? Sí. Bueno, en este momento hay dos albergues funcionando y si es necesario instalar un tercero, el municipio lo va a colocar y en estos albergues se da también la alimentación a través de Junaes, que es la parte que se está coordinando en este momento. Todo lo que sea ayuda material hoy día para esta familia es bienvenida y a través del municipio tiene dispuesto un gimnasio donde se va a recibir y se está recibiendo ya ayuda básica, colchones, lazadas, arrozas, porque hay que entender que esta sin vivienda no quedó nada, no quedó absolutamente nada. Pero, perdón, y si uno quiere ayudar desde acá, porque nos han escrito, ¿ah? Sí, claro, ¿cómo ayudar? La gente se conmueve y dice, claro. Yo, por ejemplo, a mí justo ayer me pidieron un saludo para una palafitón que se va a hacer, entiendo, el próximo jueves 16 de diciembre. Por el otro incendio anterior. Por el otro incendio anterior, claro, y esta convocatoria fue ayer. Entiendo que se va a hacer en la Plaza de Armas de Castro, que es una instancia como artístico-cultural para recaudar fotos y ir en ayuda de la gente que perdió casa en el palafito. Pero el tema de la quema de los palafitos de la semana pasada. Me imagino que a lo mejor esa misma convocatoria se amplía, pero es interesante saber cómo podemos ayudar desde acá, porque mucha gente se conmovía con lo que está pasando allá y quiere saber de qué manera puede contribuir. Sí, efectivamente, la semana pasada los seis palafitos que se quemaron también perdieron todo y se está haciendo una campaña a partir de esta semana para poder ir en ayuda de ellos. Hoy día la ayuda inmediata es poder, o sea, a lo que estamos buscando nosotros, es poder controlar efectivamente el incendio, tanto en los rebrotes que están apareciendo en estos escombros como lo que hay en los pastizales. Eso y apoyar a la gente en lo inmediato de que tengan cómo albergarse y cómo comer. ¿Qué se necesita? Lo vamos a coordinar después de este COE, seguramente por el municipio, donde va a imponer una puerta corriente o un lugar específico donde se vaya a entregar o recibir estos enseres que se puedan necesitar. Delegado, no sé si lo mencionó, pero me gustaría preguntarle nuevamente. ¿Ya interpusieron alguna querella criminal contra quienes resultan responsables por esta negligencia? Lo estamos evaluando, eso depende, para poder hacer eso se necesita el parte correspondiente y todavía no tenemos el parte del carabinero. Perdón, es que usted dijo que iba a llegar al personal especializado de carabineros. ¿El parte tiene que emitirlo carabineros o es la investigación propia del cuerpo de bomberos? El carabinero hace, cuantifica y determina qué es lo que tiene que hacer y ellos hacen un parte al tribunal. Y en base a esa información uno determina cómo se pueden hacer las querellas, por qué vías se hacen las querellas. Ya, ¿y eso debiese estar cuándo, cree usted? Yo estimo que si hoy día debería hacerse efectivo se parte por parte del carabinero. Ya, perfecto, porque también hay que estar atento, ¿no? Correcto, totalmente. Una cosa es las ayudas, la asistencia que se pueda brindar por parte del Estado que es hoy más necesaria que nunca, pero otra también es no olvidar que, como decía Gianfranco, en el 99,7% de los casos, estos incendios son negligencias. Y en este caso podría uno considerar que así fue porque es producto de quema de pastizal no autorizado. ¡Qué desastre! Y que por lo tanto, además, con el cambio del viento, o sea, sin tomar ningún tipo de medida de precaución, finalmente se desata este incendio. ¿Los vientos para hoy día, Gianfranco, están en mejor situación que ayer, si es que eventualmente hubiese un rebrote? Sí, tal como decía el delegado hace un ratito, si bien la condición no es la mejor, tampoco es peor que el día de ayer. Es un poquito más positiva. De hecho, van ingresando nubes durante el día. De a poco va a terminar el día completamente nublada ahí en la archipiélago en general de Chiloé, específicamente en la isla grande, que es el sector donde está este gran incendio. Pero todavía un día de atención hoy, porque va a haber viento en la tarde, todavía estamos con el predominio de altas presiones, a pesar de que ya rompiéndose por un sistema frontal que va ingresando al extremo austral. Y ahí también, por otro lado, hablábamos fuera de pantalla hace un rato, Mauricio, que creo que por un lado sirven las lluvias porque apagan el incendio completamente. Recordemos que queda abajo en el sotobosque, igual encendido. Pero, por otro lado, tierra muy erosionada. ¿Cómo? ¿Enfría la tierra la lluvia con la lluvia que va a caer? Claro que sí, va penetrando. O sea, los bosques de Chiloé se alimentan de la lluvia, son los que producen, los que atraen finalmente la lluvia. ¿Y es intensa la lluvia que va a venir? No es tan intensa por ahora, pero sí moja, por supuesto. No es un temporal, pero sí al menos va a llover sábado y día domingo. Algo lo que va a ayudar, por supuesto, también a minora, disminuya las variables meteorológicas, el viento lo baja también. Al menos este viento de anticiclón, que es distinto al viento de un sistema frontal, baja la temperatura, así que va a servir bastante. Igual como tengo día de tensión, y mañana también es un día de tensión, pero desde el punto de vista de ver quizás que hay algún desprendimiento de tierra por ahí, de la gente, por supuesto, que quizás quiera cuidar lo poco que le quedó y se va a mojar. Yo creo que desde otro punto de vista, pero igualmente son días de tensión sábado y domingo. Yo me quiero justamente aprovechar de tu presencia acá, porque ayúdanos a decir cuáles son las medidas esenciales que tenemos que evitar como comunidades, en nuestros barrios, en los lugares donde estamos más cerca, justamente de sectores más boscosos. ¿Qué medidas tomar? O sea, yo creo que lo que decía Mauricio es un rato fundamental. Claro, el delegado decía, nos vamos acercando más. Sí, ojo, la naturaleza no provoca desastres, los desastres los provoca el hombre. Sí. Me voy acercando yo a lugares cada vez más naturales y ahí se produce después el problema. Tener cuidado con tus residuos, ojo, basura, no nombremos más basura, la basura no existe, la basura es un error de diseño del ser humano, son residuos. Si yo me hago cargo de mis residuos, quizás algunos pueden ser desechos, los residuos, si yo los lavo, los aplasto, los clasifico, ya deja de ser un problema, pasa a ser una gran oportunidad, que es lo que llamamos el reciclaje. Exacto. Por ejemplo, la reutilización, hay un gran problema, me tocó hace un mes y medio cuando estuve en Chiloé, tienen un gran problema de basura, porque por supuesto es una isla, un sector que está más aislado del continente, un gran problema hídrico. o por ejemplo los recicladores, sillones? Todos, todos, todos. Bueno, tantamente hemos visto en cursos de agua acá en la capital, que se inunda de repente un canal, ¿por qué se inundó el canal? Porque está debajo, lleno de refrigeradores, de colchones, entonces obviamente le quitas cauce, para que después la lluvia que llega, se salga de sus caudales. Entonces, como te digo, cortafuegos, hacerle cargo del metro cuadrado, cuando siempre hablamos de, 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 preocúpate de las alcantarillas, porque finalmente te va a provocar algún problema a ti, preocúpate también de tu metro cuadrado, que el bosque no sea tu patio, que si bien tengas una vista ya, la vista maravillosa, que esté un poquito alejado, alejado por supuesto de tu casa, preocuparse mucho de la basura, de los desechos, de no que esté por ahí, por las laderas, porque eso finalmente va a ser el combustible, para que después la meteorología, que son las variables, locales puedan abravar y extender un incendio forestal, en cualquier lugar, y por cualquier momento también. Muy bien, pues queremos despedir entonces al delegado presidencial, Carlos Gáiz, por su tiempo con nosotros aquí en tu día, muchas gracias, lo dejamos para que pueda continuar con sus labores. Y retomamos el contacto delegado, para cualquier información extra. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por la información que están entregando, y estamos disponibles de parámetros. De todas maneras, muchas gracias por su aporte, y abrazo para la gente. Abrazo, por supuesto, así, totalmente. Oye, arroba.